Un cordial saludo, hoy es miércoles 25 de septiembre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 3 de la tarde hora local en Guerrero, Michoacán y Colima en donde están siendo afectados por lo que nuevamente es la tormenta tropical John. Como les comentaba en la mañana de hoy, los remanentes de lo que fue el poderoso huracán John han logrado reorganizarse justo hacia el sur y suroeste de la costa de Guerrero y actualmente tenemos una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora. Lamentablemente la situación es muy difícil a través del sur y el occidente de México debido a que este sistema se estará moviendo sumamente lento y errático por la región y estará dejando acumulados de lluvia en sectores entre Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima que pueden exceder los 1,000 milímetros de lluvia durante los próximos 3 días. Es por esto que se ha estado emitiendo un aviso de huracán para sectores del centro y occidente de Guerrero, así también se mantiene un aviso de tormenta tropical para sectores del sur de Guerrero y la región costera de Michoacán, en donde también tenemos una vigilancia de huracán ante la posibilidad de que este sistema se mueva paralelo a la costa. Lo difícil de este pronóstico es que realmente no sabemos si el centro de circulación se moverá sobre tierra durante las próximas 24 horas bajo ese escenario que es el que muestra la trayectoria oficial del centro nacional de huracanes podría estar entrando sobre Guerrero y debilitándose rápidamente antes de llegar a sectores de Michoacán, sin embargo miren el cono de incertidumbre y existe la posibilidad de que mantenga una trayectoria más al oeste manteniéndose sobre aguas del Pacífico, en ese caso sería el peor escenario para los sectores de Michoacán. Así que mi recomendación es que se preparen para los efectos de un huracán de categoría 2 o categoría 3, ya que algunos modelos proyectan una intensificación bastante rápida siempre y cuando ese centro de circulación permanezca sobre aguas del Pacífico. Aquí pueden ver las últimas proyecciones de trayectoria muy cerca de la costa por lo cual esto aumenta la incertidumbre en este pronóstico, pero lo más importante es que durante las próximas 48 horas se estará moviendo lentamente a través de esta región. Además las condiciones actualmente son muy favorables para que continúe fortaleciéndose y es por esto que algunos modelos ya proyectan que podría intensificarse rápidamente durante las próximas 24 horas y entrar en algún sector entre Guerrero y Michoacán como un huracán de categoría 1 o categoría 2. Eso es precisamente lo que nos muestra la proyección del modelo europeo que tiene un fortalecimiento bastante rápido durante las próximas 48 horas dejando algunas rachas de viento de entre 150 a 200 kilómetros por hora afectando a la costa de Michoacán y de Colima. Así que esto quiere decir que es muy probable que el aviso de huracán se extienda más hacia el norte y que puede incluir a sectores de Colima y la costa de Michoacán. Y además del viento nos preocupa también los acumulados de lluvia que se registrarán durante los próximos 3 a 4 días. Los modelos proyectan que podrían caer sobre 1.000 milímetros de lluvia adicional durante las próximas 72 horas y no tan solo para sectores de Guerrero, Michoacán y de Colima sino también para sectores de Oaxaca. Esto se debe a que el flujo de humedad y de lluvias se mueve desde el Pacífico en dirección hacia la costa sur y oeste de México y es por esta razón que se están generando estas lluvias intensas. Además la proyección del modelo europeo continúa proyectando estos acumulados de lluvia de sobre 1.000 milímetros en sectores de Guerrero y también incluye ahora a sectores de Michoacán ante la posibilidad de que el ciclón se mueva en esa dirección. Bueno pues eso es todo por la actualización de este pronóstico. Continúen pendientes a Huracán Info para mantenerse informado de las últimas actualizaciones y para esto no olvide suscribirse a mi canal y darle click a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos videos. El próximo video lo estaré grabando durante la mañana de mañana jueves. Hasta luego. Gracias.